Tras lo que fue finalmente la aprobación de la ley contra el halconeo en el estado de Durango, la presidenta de la Barra de Abogados, Benito Juárez, dijo que ya era necesario ante lo que era muy evidente a la vista de la ciudadanía. Yo creo que sí hay mucha fuga de información. Si usted se da cuenta, la mayoría de los operativos no se realizan o se realizan. Cuando usted lo realiza, pues ya toda la información está dada. Entonces yo creo que sí es importante esta ley. Y creo que esto va a contribuir mucho a que haya esa coordinación de las policías para que realmente pueda haber resultados en cuanto a la paz, a la tranquilidad que debe haber en nuestro estado. También sobre este particular, añadió lo siguiente. Bueno, yo creo que todas estas son herramientas que van a servir porque, bueno, esto es una extensión, toda esa información que sale del crimen organizado. Y creo que en este momento este tipo de leyes vienen a ser instrumentos, si se usan, cuál deben de ser los operativos, para que toda esa información que se estaba infiltrando, ¿verdad?, y que sale y que causa daño, porque pues con eso ya, si se va a realizar un operativo, en muchas ocasiones pues no se pueden realizar porque toda la información ya está dada. Entonces yo creo que esto traerá repercusiones buenas. Y, bueno, pues habrá sanciones tanto administrativas como penales para las personas que ejercen este tipo de acciones dentro y fuera de las actividades policíacas.